Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños salideros, cumpleaños feliz. Porque tenemos desde el 2017, tenemos ese salidero en esta calle y hemos tocado todas las puertas, hemos hecho cuatro querellas y han venido y han dicho que le van a tirar asfalto, que no se puede hacer nada. Claro que se puede, si quieren se puede y esa agua nos la cobran a nosotros porque esa agua el gobierno no la pierde, nosotros la perdemos. El 11 de septiembre hay una querella, aquí la señora Vilma Pérez notificó salideros de agua a la autoridad de alcantarillado el 11 de septiembre del 2017. Hablé con la señora Ortiz, número de querella 54767207. El 17 a las 6 y 30 pm llegaron empleados, rompieron en uno de los salideros, se fueron a las 7 y 30, ya se habían ido y no regresaron. El 15 de septiembre del 2017 llamé a las 2 y 30 pm, hablé con la señora Huerta, me dijo que apareció esa querella reparada, me informó que los empleados hicieron otra orden para regresar a poner el asfalto. Ellos cerraron, crearon otra querella, 54, 78, 72, 77 para asfalto. Y el 19 de octubre del 2017 hablé con la señora Mulero, me dio otro número de querella que es el 54, 52, 51, 33 y hasta el sol de hoy no han hecho nada. No viene nadie por aquí, no han hecho nada. ¿Qué tal si ese salidero de agua estuviese frente a la casa de un representante o de uno de la Cámara? No la quisieran al frente de su casa, ¿verdad? Porque nosotros somos residentes y somos personas humildes, ¿por qué no nos atienden? Agua potable, agua del alcantarillado, como se pierde. Y nosotros pagándola. Y después de ahora van a aumentar el agua. Van a aumentar el agua y el agua. No se pierde.